Este domingo 12 de febrero se ha cumplido el primer aniversario de la llegada del obispo José Ignacio Munilla a la diócesis de Orihuela Alicante. En esta fecha tan señalada ha mostrado una implicación con su puesto y al servicio de los fieles. Munilla en su larga trayectoria como obispo ha pasado por la diócesis de Palencia y San Sebastián antes de llegar a Orihuela. En estos años afirma que sí se ha encontrado muchas diferencias culturales pero que lo más importante son las acciones. En su llegada a la diócesis de Orihuela Alicante pone en valor la gran acogida del pueblo alicantino y la seriedad de la religiosidad popular lo que asegura que confirma que la fe está asentada. La verdad es que hay que reconocer que la acogida ha sido espectacular, espectacular. Yo el día que vi aquella acogida que me emocionó pues bueno también pensé, dije bueno esto es un día y también es una escenificación, pero luego me di cuenta que no, que no se he tratado de una teatralización. Los días posteriores, las semanas posteriores, los meses posteriores yo he visto pues una verdadera hambre y sed, un deseo de acompañamiento, un deseo de tener un pastor y de ver en él a alguien que nos acompaña. Entonces he visto un pueblo que quiere caminar. En una carta de agradecimiento escrita por el propio Monseñor Munilla ha querido valorar este primer año. Destaca la gran intensidad de estos 12 meses y agradece el poder conocer las realidades y necesidades diocesanas. Ha sido un primer año pues muy intenso, yo diría que el año más intenso de mi vida, porque mi vida anterior también era intensa, pero claro con la mochila anterior que ya tienes de Radio María y de las redes sociales que esa continúa y una diócesis tan grande, tan potente como esta, con una vida eclesial tan intensa, pues sí que ha supuesto para mí un tirarse a la piscina pues en un nivel que quizás no, pues hasta ahora no, pues no lo había vivido. A su parecer los retos más inmediatos son la perseverancia y la importancia de testimoniar el amor hacia los más débiles.